bendiciones bendiciones a cada uno mis hermanos espero que se encuentren muy bien bendecidos la gracia de dios empezando una nueva semana aquí voy a dejarles un tutorial ya que pues ya no había subido tutoriales pero bueno quiero dejarles el tutorial de la canción yo quiero fuego yo quiero fuego de ferner monroy esta en la tonalidad o el círculo de do menor solo vamos a hacer do menor vamos a hacer la bemol mayor vamos a hacer si bemol y otra vez do menor es la primera parte en la segunda parte volvemos a repetir los acordes do menor la bemol mayor si bemol mayor sol menor y do menor entonces entre si si bemol mayor y sol hace un toque nomás y do sería si do eh perdón si sol do y luego ya vendríamos que viene siendo podemos decir el coro o el puente digamos que es el coro solo se queda haciendo básicamente casi lo mismo do menor la bemol mayor si bemol mayor sol menor y do y do y vuelve a repetir otra vez do menor la bemol si bemol mayor sol menor y do menor entonces la canción empieza en do vino como un viento recio cuando dice vino como un viento recio que llenó toda la casa hablaban hablaban en otras lenguas profetizaban también entonces si se dan cuenta cuando dice la palabra profetizaba también si sol y do va rápido una vez más hablaban en otras lenguas profetizaban también es un toque cada acorde y se queda en do una vez más vino como un viento recio que llenó toda la casa hablaban en otras lenguas profetizaba también y ya empieza el coro en júbilo yo quiero fuego yo quiero fuego yo quiero fuego si de sol lo mismo es un toque cada acorde yo quiero fuego yo quiero fuego yo quiero fuego si sol do es un toque cada acorde y se queda en do otra vez hazme hoy hablar en lenguas hazme hoy profetizar siempre que que digamos la palabra hazme hoy profetizar yo quiero fuego del espíritu santo cuando dice profetizar también ahí es cuando hacemos un toque en si un toque en sol y un toque en do ok entonces tenemos una vez más tenemos vino como un viento vino como un viento recio que llenó toda la casa hablaban en otras lenguas profetizaba profetizaba también yo quiero fuego yo quiero fuego aquí empezamos el júbilo yo quiero fuego yo quiero fuego yo quiero fuego yo quiero fuego del espíritu santo yo quiero fuego yo quiero fuego yo quiero fuego del espíritu santo hazme hoy Hablar en lenguas Hazme hoy profetizar Hazme hoy Hablar en lenguas Hazme hoy profetizar Y yo quiero Y así Sucesivamente, la canción está fácil Está en do menor, espero que sea de bendición Que Dios me los bendiga, saludos a todos